La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 17 de enero del 2018 El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador Suspendió hoy la vista pública contra el ex ministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda Y su hermano Edgar Danilo Acusados por estafa grabada en prejuicio de una aseguradora La suspensión se debió a la no presencia de los imputados y sus defensores Consta en el proceso que Gutiérrez en calidad de director presidente de la sociedad DNC SADCB acudió a la entidad ofendida para reclamar un crédito para mercadería hasta por 400 mil dólares Uno de los requisitos que exigía la aseguradora para otorgar el crédito Eran dos fianzas de 200 mil dólares a favor de una empresa En mayo del 2008, la empresa aseguradora pagó a la empresa 396 mil 537 dólares Ponto que los imputados no han pagado a la aseguradora El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador Instaló hoy el juicio contra los pandilleros José Giovanni Martínez Flores, Nicolás de Jesús Mendoza y Jonathan Rafael Ayala Los tres están acusados de homicidio agravado del adulto mayor Manuel de Jesús Jurado de 81 años El crimen ocurrió el 12 de octubre del 2016 en la comunidad 15 de marzo frente al hospital Amatepec de Soyapango El anciano salió en defensa de una joven que estaba siendo violada, por lo cual los pandilleros lo asesinaron El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador continúa hoy la audiencia preliminar contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones Nicolás Ernesto Angelucci Silva y el exdirector de asociación Infocentro Cifrido Armando Figueroa Salinas Ambos están acusados de peculado y negociaciones ilícitas Presuntamente administraron de forma irregular 6.2 millones de dólares en el periodo de 1999 al 2009 Supuestamente Angelucci, en su calidad de presidente del BMI y presidente de Infocentro favorecía la suscripción de convenios incluyendo a la asociación de Infocentros El juzgado sexto de instrucción de San Salvador mandó a juicio contra Juan Carlos Monterrosa Pachaca Josefina Armidia Morales, Cindy Berenice García Deportivo por negociaciones ilícitas en perjuicio a la Corte Suprema de Justicia El juez otorgó sobreseguimiento definitivo a favor de los dos médicos por actos arbitrarios ya que estos debían ser realizados por servidores públicos con poder de autoridad por lo tanto es atípico De igual forma, sobreselló a portillo por estafa y por venta a precio superior ya que este delito consiste en que, habiéndose establecido un precio, este ya era elevado arbitrariamente El juzgado tercero de instrucción de San Salvador mandó a juicio a Paz Beltrán Martínez acusada de casos especiales de lavado de dinero y activos La mujer fue detenida con 7 mil dólares que no pudo explicar su origen lícito La captura en flagrancia de la imputada ocurrió el 28 de junio del año pasado a las 3 de la tarde frente al portón principal del centro judicial Isidro Menéndez El juzgado especializado en instrucción B de San Salvador otorgó un aumento de tiempo en el periodo de instrucción en torno al caso de Félix Alberto Reyes Salmerón y otras personas más, acusados por organizaciones terroristas y homicidios agravados La jueza concedió a la fiscalía tres meses más ya que presentaron un nuevo testigo de quien se espera que aporte más a las diligencias de investigación Reyes, conocido como el patrón del mal, fue capturado en septiembre del 2017 junto a varias personas supuestamente proporcionaba dinero a estructuras delictivas de Zacatecoluca El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel impuso 20 años de prisión a cuatro pandilleros por ser coactores de homicidio agravado en perjuicio de Santos de Jesús Cabrera Martínez El crimen se registró la tarde del 4 de enero del 2016 en el caserío Las Anjas, Cantón Llano, El Ángel, del municipio de Ciudad Barrios Los condenados son José Juan Carlos Gómez, Walter Giovanni Mendoza, Huelmer Aníbal Lobo y Evert Alexander Lobo Guevara El Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a 50 años de cárcel a Wilber Antonio Ayala Ábrego por el homicidio de Wilson Miguel Ángel Ortiz y Eusebio Galdámez Morales El doble crimen ocurrió el 9 de abril del 2015 en el municipio de San Isidro Labrador, Chalatenango Por este crimen ya fueron condenados a 25 años de cárcel Jacobo Alemán Rodríguez, Raúl Guartado y el hondureño Melvin Orlando Ayala De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpacio, justicia en el acción